Nuestro director, Juan Carlos, contigo. Muchas eran las ganas que teníamos de probar el nuevo BMW 530D o 530 Diesel, con denominación interna F10, puesto que grandes eran las expectativas que se habían creado en torno al sustituto del anterior E60. En primer lugar, agradecer también la facilidad de nuestro habitual concesionario de BMW por habernos brindado esta berlina. En nuestro primer acercamiento a este BMW 530 Diesel, decir que el exterior del auto cambia mucho con respecto al anterior modelo. Se le nota más ancho, más largo y con una apariencia más musculosa. Pero esto no solo son nuestras apreciaciones, con el metro en mano, este modelo es más grande en todas las cuotas que el antiguo vehículo. Nos subimos al nuevo BMW 530D, lo primero que apreciamos es una calidad fantástica. No solo por el diseño tan bonito que le han sabido dar los diseñadores de BMW, sino también por la calidad percibida. Podemos decir que el acuste es similar a los mejores de la categoría de Mercedes-Benz o Audi. Eso sí, el diseño es más atractivo que el de la marca de la estrella. Ponemos en marcha el motor y nos sorprende también la bajísima sonoridad. Un murmullo apenas audible procedente del motor nos indica que las seis en línea están en marcha. Preguntar que este es uno de los aspectos que más nos ha gustado de este auto. Resulta que es una máquina excepcionalmente silenciosa, más que el Audi A6 3.0 turbodiesel y también que el Mercedes E350 diesel. Siendo un sonido de este nuevo 530 diesel, además más bonito que entre ellos, a pesar de ser un motor diesel, por supuesto. Hay que comentar también que este BMW 530 diesel monta una nueva caja automática de ocho velocidades firmada por ZF y con convertidor de par. Esta caja es sencillamente magnífica, rápida y sobre todo muy suave. Solamente le gana la suavidad de la caja 7G de Mercedes-Benz, pero por muy poco. Esta es otra de las cosas que nos ha gustado de este auto. Este motor rinde 258 caballos de potencia, sus aceleraciones son fulgurantes, las recuperaciones son instantáneas. Empuja desde abajo, no le cuesta nada llegar en ningún momento hasta el corte. Es un grandísimo motor. En cuanto al chasis, decir que este 530 montaba la suspensión adaptiva opcional, que resulta cómoda mucho más que la suspensión de la serie del modelo anterior. Aunque no tan cómoda como la de sus rivales como Audi o Mercedes-Benz. Esta suspensión adaptiva nos permite también elegir varias posiciones como normal, comfort, sport o sport plus. También podemos recurrir también a la opción de suspensión deportiva. Este auto cuenta también con rueda trasera directrices, que lo convierten en una delicia para moverse por la ciudad. Ayudado por la dirección, que nos parece menos comunicativa que la del modelo anterior, pero aún así con un tacto formidable. Y destacar también el volante, que nos ha gustado mucho por el grosor y también por el tamaño del timón. En resumen, es una gran máquina que sigue siendo la típica personalidad deportiva de la marca Bávara. Con un carácter un poco más burgués, pero con una calidad percibida y un arsenal tecnológico espectacular. Y usted lo vio solo aquí en Sobre Ruedas. Amigos de Sobre Ruedas, hoy nos tocó manejar otro vehículo alemán. Pero en esta ocasión, en las calles de nosotros, cerca de Tegucigalpa, camino a Valle de Ángeles, para realmente aprovechar lo que es el nuevo Serie 5, que si bien es cierto, nace en 1972. Un vehículo ya en su sexta generación. Y que si bien es cierto, es un vehículo con la más alta tecnología. Hay ciertas cosas que todavía aguarda desde los inicios de BMW. Notamos cosas que ya lo hemos visto desde los 80's, como su iluminación rojo, como el marcador donde nos dice a nosotros cuánto estamos ahorrando de combustible. O sea, ciertas cosas que realmente no se pierden dentro de un BMW. Sobre todo, cuando hablamos de un icono de la marca como lo es el Serie 5. Compite directamente con el Audi A6 y por supuesto con todo lo que es el segmento E. Pero es uno de los vehículos que más ha revolucionado en los últimos años y valía la pena conocerlo más a fondo y hacer su prueba de manejo. Este vehículo ya está disponible en Honduras. Puede ir a su concesionaria para su prueba de manejo. No es lo mismo verlo que sentirlo. Y por supuesto nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda realmente apreciar lo que es este vehículo en las imágenes que nosotros brindamos, tanto en televisión como en revista. Con esto nos despedimos. No sin antes agradecer a Xero Automotriz por habernos prestado este vehículo. Nos veremos la próxima semana con otro vehículo posiblemente tan interesante como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!